En este próximo regreso a clases, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala recomienda que las niñas y niños no deben cargar en útiles escolares más del 10% de su peso. El especialista Martín Córdoba explica que esta situación puede afectar el crecimiento y desarrollo de un niño. Normalmente el tener un efecto de carga, sobre todo de más del 10% de su peso corporal, puede generar ya un efecto traumático de tipo indirecto. Más que nada son alteraciones en el que generan alteraciones de carga y que puede generar alteraciones musculares. Si la mochila no está bien colocada sobre los hombros, el peso obliga a los niños a doblar hacia adelante la cadera, arquear la espalda y contraer la columna, lo que podría generar alguna malformación. La causa más común es efecto de dolor, sobre todo dolor de columna. Típico el niño que llega con dolor en la espalda, dolor en los hombros, dolor en los brazos, por el efecto de jalar, cargar el objeto pesado. El especialista destacó que una buena medida es que a diario los papás deben seleccionar el material didáctico que los menores utilizarán. Esto permitirá que los infantes no carguen todos los días un peso innecesario. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.